¡Suscríbete al canal! 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 Pero a la hora de que si tú tienes una lesión, una caída, no te cuido Es como dar, o sea, dar claro y no recibir nada de vuelta Creo que no me parece justo Porque sabemos que obviamente todas las ganancias están en el artista Y la compañía debería velar por ello Sobre todo sabiendo que los traen desde muy pequeños Y en este caso a Tao lo trajeron desde China Así que en este caso le deseamos toda la suerte a Tao No sabemos en qué va a terminar esta demanda Pero como él mismo dijo, él ahora se quiere dedicar a hacer música china Y que la música china sea escuchada en todas partes del mundo Si bien él era conocido como artista por cantar precisamente K-pop A pesar de ser tino, él quiere que esto cambie un poquito Y de ahora en adelante que el C-pop se haga más conocido en el mundo Y seré el por supuesto pilar fundamental de eso Y a pesar de que estábamos hablando del problema que tiene EXO Por estas diversas demandas Los chicos siguen trabajando de manera muy buena De hecho se supo que ellos son los embajadores oficiales de Star Wars El episodio 7 en Corea Y por lo mismo tienen un proyecto en colaboración con el estudio Disney Para promocionar este episodio Es por lo mismo que lanzaron el video Like Saver Donde se les ve a los chicos con unas espadas en las manos Y se ve como unos Jedi como hablamos con la siguiente directora Así como serían tal vez en la actualidad Este lado oscuro de las fuerzas, el chico bueno, el chico malo Pero que están ahora en este momento y en esta galaxia Al final, bueno, el video va transcurriendo Ya tiene muchas visitas obviamente Eso sí a mí me dejó como un gusto a poco Porque el video, uno es cortito, dura dos minutos y medio Y cuando llegas al final es como, oh, se trasladaron a otra dimensión Por fin viene la lucha de espadas láser Que es lo que más nos gusta ver obviamente, la acción Y es como, ya no está Y fue como, ¿qué les pasa? ¿Por qué no está la parte más interesante? Que era ver a los chicos de Ace obviamente luchando con las espadas láser Aún así el video la verdad es que es entretenido Se queda pegada a la letra Like Saver Y se queda como muy pegada, es muy buena Ahora eso sí, los mismos chicos decían que les había sorprendido mucho Cuando Disney se había contactado con la de Sam Para atenderlos como embajadores De hecho decían, uy nosotros nunca buscamos esto Ni siquiera nos manifestamos como fans o algo Y de repente nació esta oportunidad que para nosotros es maravillosa Porque que ya una compañía como Disney Este pensando precisamente en los artistas del K-Pop Quiere decir que el K-Pop ya se está tomando el mundo Ya se está expandiendo y ya estamos evangelizando Como hemos dicho antes Porque en ningún otro país que yo sepa por lo menos Han tomado embajadores para este episodio 7 Porque sabemos, lo tenemos claro Que se promociona solo O sea, los fans, la misma gente Todos vamos compartiendo imágenes Seamos o no seamos fans Entonces como que la promoción viene de forma gratuita Todo lo que ha ocurrido Así que nada, pues yo creo que es bueno para eso Que mientras, bueno, está teniendo todas las polémicas La empresa Los chicos por su parte Si es que lo están pasando mal Como creemos que es por lo que se fueron los otros integrantes Por lo menos reciban este Que es como un verdadero premio Porque ser embajador de Disney Ser embajador de Star Wars Creo que no es algo menor Y yo lo tendré en el currículum Más que destacado Con dorado y subrayado Y terminamos el programa Mandándoles saludos A dos personas muy especiales Esta vez Juanito Metal Se repite el plato Igual que la semana pasada Y yo dije Juanito Metal No Juanito del Metal Porque él me retó Que no era Juanito del Metal Pero quiero mandarle un especial saludo Un saludo muy grande Y un agradecimiento especial Porque él se compró su guitarra Nos mandó esta fotito Y le puso Miki Así que nada Vamos a estar esperando Tus canciones Juanito A ver si las podemos compartir También en el programa Como sabes Si puedo hacer un cover de K-pop Más meca y tal Algo por el estilo Así que nada Pues Juanito Muchas gracias por eso Y también quiero mandarle un saludo Especial a Camilo Araya Que me mandó ¡Tin! Este dibujo Que está muy muy lindo Donde así como que capturó No sé Toda mi esencia siento yo Así que Yo soy muy feliz con estos dibujos Encuentro que es lo más lindo Que pueden hacer Así que Gracias Camilo Y también visiten su página Que es TV Drácula Donde tiene muchas ilustraciones Muy bonitas Un chico muy talentoso Y que merece ahí reconocimiento Así que Gracias chiquillos Y recuerden Que ustedes también pueden participar En nuestro concurso De Hub Collection Ya que recuerden Que regalamos todas las semanas Un pack de calcetines Solo tienen que comentar Aquí abajito Cual fue su noticia favorita Y por qué Y además Dar seguir Al Instagram De Hub Collection Así que recuerden Para tener las patitas más bonitas Tienen que ganar Nuestro concurso Será hasta la próxima Caballecía para el Mundo Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente